¡Suscríbete al canal! La universidad me cagó todos los planes y ya no pude continuar a tiempo, Nicolás tampoco pudo continuar, así que ya, bueno, se trabaja con lo que se puede, ¿ok? Y nada muchachos, vamos a acabar rápidamente mientras que vamos hablando... Wait, ¿por qué no me muevo? Ah, ok, mientras que vamos hablando con el tipo de aquí arriba, les recuerdo de que pueden suscribirse, pueden comentar y no se olviden de dejar su like, por favor, dejen un maldito like que es lo que me hace feliz, ¿ok? Y comenten, 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 cualquier estupidez, pero comenten, por favor Ok, una vez adentro no podré echarme atrás, ¿me atrevo? Claro que sí me atrevo Claro que sí me atrevo, ahora sí Hola Bienvenidos a la liga Pokémon, permíteme que me presente, me ya momento, me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon tipo psíquico Y por fin me han aceptado en el alto mando, solo puedo seguir mejorando, es imposible que pierda Ok, amigos Eh, dice que es imposible que pierda, así que vamos a ver qué pedo Swimmer Rachel Ok, los alto mando van a ser nadadores, van a ser Swimmer Y tiene un Lucario Ok, no empezamos tan bien como uno esperaría empezar Vamos con Barrera, ¿qué hacía Barrera? Ok, un punto bueno de los juegos actuales de Pokémon es de que te dice los movimientos y ya no tienes que estar acá Aumenta mucho la defensa Ok, Barrera entonces, Lanza Espada Holy shit, no, no vamos a apretar el Fast Forward Ok, 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 ok Jodido, eh, jodido Jodido Vamos con Trueno Yo primero ¿Qué hice yo primero? Ataca primero, ¿verdad? Ah, ok, me hace el ataque a mí primero No debería bajarme tanto Ajá, no debería bajarme tanto Pero yo fallo Obviamente porque así es la vida cruel y triste A bocajarro Mierda Uff, Dios Si no me subía la defensa, estaba muerto Literal, si no me subía la defensa, estaba muerto Damn Y el Trueno no lo va a matar ni cagando Es que también estoy a cuatro niveles más Verdad, cierto, no les comenté Eh, digamos de que quise promediar los niveles de los De los Pokés más fuertes de entre el alto mando y el campeón Y me salió nivel 50, pero luego dije Nivel 50 es mucho Entonces lo cambié a nivel 48 Así que todos mis Pokés van a estar a nivel 48 Este, queda Frostlass, ¿no? Eh, tú tenías algo tipo fuego, si no me equivoco Llamarada Claro que yes ¿Por qué tienes menos PPs? ¿Me estás diciendo que no curé? Chamare Uy, chamare Ok, llamarada Ah, no, 6 de 6 Había visto mal, completamente mal Granizo Ahora va más rápido Si es que no fallo la llamarada Yo creo que todo bien Si es que no la fallo Yo creo que todo bien ¿Verdad? Todo bien, ¿verdad? ¿Verdad? Todo bien, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que todo bien? ¿Verdad? ¡Verdad! Muy, 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 muy bien ¡Perfecto! Gracias a los enemigos de Billy Tao Han ganado experiencia Todos están con ítems A ver, que tampoco lo voy a hacer tan largo Porque ya quiero acabar con esto Es este Luego el siguiente capítulo es el final Y con eso acabamos Con eso terminamos Y podemos jugar el Real Idea Porque esta semana Acabo examenes, muchachos Y seré completamente libre para ustedes Eh, no vi que me tocaba Así que vamos con Nino Yo creo que Nino Nino, Nino Es buen Poké Nino, Nino Es buen Poké Vamos, Nino Let's go, Nino Lugia No debí sacar este Poké ¿Tengo algo roca? No, no tengo nada roca Eh, pero este es volador Ok Es psíquico volador No tiene nada que ver con el agua Así que está bien Que le haya hecho a Lul O sea, entre bien y mal Porque a Lul no le va a pegar tanto Si es que no me hace un ataque primero Claro Y debe tener buena defensa especial A ver, vamos a ver qué me hace Hidrobomba, yo soy tipo tierra Debí salir de ahí apenas pude Es cierto Es cierto, es mi error Lo lamento Pero Nino aguantó Lo aguantó con sus 40 centímetros Claro que sí Vamos Nino, mátalo Vamos Nino, mátalo Mátalo Nino, maldita sea Ok Ok, 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 ok Ok, no lo mató Que le hizo Hidrobomba, ¿no? Tú tienes Absorbe Agua, si no me equivoco Colector, colector Que creo que no es lo mismo Colector creo que sube el ataque especial Restaurar todo, maldita sea Wait, 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 wait Están tocando el timbre Ahorita vengo Ya regresé muchachos, ahora sí Tenemos Golpecuerpo Verdad que lo habíamos Verdad que había hecho Este Que se había curado, perdón Lo hiciste al otro lado Si no que aproveché En irme a tomar desayuno Ya que estaba afuera en la casa Hidrobomba ¿No tiene colector? No Al parecer no tenía colector Yo creo que Golpecuerpo No le va a hacer mucho daño Ok, Lugia Lugia es un problemita ¿Qué tal si le hacemos cascada? Hidrobomba otra vez Falló, perfecto ¿Qué tal si le hacemos cascada? ¿Cuánto le bajaría cascada? Es psíquico volador Así que yo creo que cascada Sí le debería hacer Un poco más de daño Perfecto Ha dejado de llover Esperemos que cascada Aerochorro Aerochorro Ok Ese sí me suena Un poco más peligroso Que No, ok Aguanto, aguanto Aguanto Tranquilos amigos Aguanto Las cascada Vamos, vamos, vamos Mátalo No Ok Lo que me estaba bufeando Era Lo que me estaba bufeando Perdón Era la lluvia Vamos Mick Tú mismo eres Mick Dios Voy a tener que gastarme Todas mis pociones Aquí en la primera Increíble Increíble Y eso que le llevo Tres niveles O hueones O amigos Amigos Sí Sorry Eh 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 Joya de luz Claro que sí Aerochorro Aguántalo amigo Vamos Aguántalo 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 Y ahí está Mick Aguantando el Aerochorro Después de un golpe crítico Mick Usa joya de luz Contra Lugia Nuestro Legendario Y ahora sí Derrotamos a Lugia Un Pokémon menos Para el alto mando Ok Sería buen Este Comentarista Comentarista Deportivo Sacan a Feraligator 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 No tengo nada Tipo planta ¿No? Diablos ¿Qué tienes Han? Que sea Interesante Bola sombra Sí Porque Feraligator Debe tener algo Tipo hielo Así que no puedo sacar a Guti Guti Te quedarás en la banca Mientras tanto Ok Ok Feraligator Vamos Eh Le hacemos Bola sombra Triturar No debería bajarme mucho Está bien Pero me bajó la defensa Diablos Vamos Bola sombra Al menos mitad de vida ¿Verdad? Al menos mitad de vida Nada Pero le bajé la defensa Especial Creo que sí vamos a tener que hacerle Supersónico Porque si no Probablemente no aguante Crítico Me estás jodiendo Que me hizo un crítico O sea Me baja Un poquito La defensa Y me baja Todo eso de vida Es que es Es que es Es increíble Es increíble Yo no me lo creo Honestamente No me lo creo Vamos a tener que curar Y lo por otro Es que no tengo Para curar mucho No Una hiper Una hiper Una hiper Vamos Es que cambia Que en cambio Me van a bajar la vida Y prefiero pues Hacer con este nomás Vamos Pero Diquero El enemigo Está confuso Y está tan confuso Que se hierra sí mismo Perfecto Me gusta Me agrada Me sirve Vamos a hacerle Una bola sombra más Pero Diquero El enemigo está confuso Está tan confuso Que se golpeó sí mismo Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bola sombra Vamos bola sombra Vamos bola sombra Vamos bola sombra Vamos 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 bola sombra Vamos Mátalo Bien Bien Muy bien Muy bien, Han Muy bien, Han 2025, ese es un año Vamos Muy bien, muy, muy, muy Uxie Uxie, no tengo nada, ¿no? ¿Tú? ¿Tienes triturar o algo así? Psíquico, ¿no? Garra Umbria, ok, tú también Ah, pero tengo por la sombra con ese, bueno Lo siento, lo siento, I am retarded, I am sorry soy retarded Eh Eh, 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 no soy como en psíquicos ¿Verdad? Tenía psíquicos, ¿no? A pesar de todo ¿Qué locura? O sea, logia y este Uxie, uxie ¡Vamos! Garra Umbria Mátalo de un golpecito Vamos, Guti, no, Guti Guti, no me puedes fallar esta Guti, no, tengo que cambiar Tengo que cambiar, tengo que cambiar Tengo que cambiar, no, Amig, no Vamos a cambiar a Han Eje Busé eso otra vez Ah, diablos Creo que no tiene más ataques Así que vamos a hacerle bola sombra Para munición Ok, con la bola sombra le gano Con la Shadow Ball Creo que tengo la victoria al menos en este combate Al menos en este combate ¿Verdad? ¡No! ¡No, no, 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 no! Y aparte se cura con Vaya Ok, 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 ok Esto es Es legal O sea A ver Me acabo de jugar El Pokémon Escarlata Y es como que en plan Esto Está mucho más complicado Definitivamente Mucho más complicado A ver, vamos a cambiar Cureción Despertar ¿Qué hace esta Vaya? Descongela ¿Qué hace esta Vaya? Envenenamiento ¿Qué hace esto? Libera el enamoramiento Ok, solo tenemos un Despertar Y lo vamos a usar ahora Me niego a seguir perdiendo más vida Me niego, me niego, me niego ¿Qué hace esta Vaya? Shaduburu 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 1030, 1035 Muy bien Y ganamos el primer combate Ok, ok El primero está Estaba sencillo Hay que ser honestos Estaba sencillo Estaba easy Aunque haya perdido No cambiar de planes Seguir luchando Se haces el mejor De todos los entrenadores Sigue tu camino Y vuelve para experimentar Toda la fuerza del alto mando Ok Tengo entendido Que no tengo Vaya Para curar Está en mi entendimiento De que Descongela Super eficaces Super eficaces Super eficaces No tengo Vaya Para curar Y eso Me Me jode Me jode Honestamente me jode Porque no tengo tampoco Nada para curar Aquí Estos son ítems Este es el Boty Tengo una poción Que literal No me sirve No me sirve de nada Ahorita Vamos a hacer La Boty Porque Porque yo lo Tengo un restaurar Todo Tengo Una máxima poción Acá tengo máxima poción Vamos a darle Una A Gato Que está en la Mierda Una A A A Mierda Porque es un poco Más versátil Nada más Por ahora Vamos a Vamos a trabajar Así Por el momento Vamos a trabajar Así Yo creo que Me parece Buena opción Y tenemos a Koga Soy Koga Del alto mando Vivo en las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Puedo confundir O envenenar A mis adversarios Prepárate Para ser la víctima De mis imprevisibles Y alucinantes técnicas La fuerza bruta No lo es todo Contra algunos Pokémon Ya lo verás Ok Contra Swimmer Lawrence Contra Koga Del alto mando Amigos Ok Vamos 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 a destrozar Con un Delcati Ok Delcati Me preocupa Delcati Te voy a ser sincero Primero vamos a poner Barrera Para subirnos La de Defensa Ok 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 Lo bueno es de que aquí Sorpresa creo que tiene 20 Así que ya Bueno al menos Barrera Ahora si barrera Canto Bien perfecto Barrera Muy bien Nos subimos la defensa Ah se sube solo a él Ok Eso no me da Muy buena espina Vamos con trueno No hagas canto otra vez Ok lo fallo Lo fallo Lo fallo Muy bien Vamos trueno No lo falles Trueno Y no lo falles Vamos Trueno Y no lo falles Por favor Al menos Más de la mitad de la vida Y si lo puedo One shotear Sería pena Me da Muy bien Gato Muy bien Muy bien Gato 1300 puntos de experiencia No sube nivel Lamentablemente Vamos Swain Seguimos 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 Vamos a hacerle Ataque tipo a cero Y yo creo que Estaría Hoshia 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 Disparo espejo Ok es más Más rápido Y no me gusta No me gusta El terremoto A ver Tenemos la defensa subida Pero igual Yo dudo de que Lo aguante muy bien Ya deja de Deja de bajar Por favor Ok disparo espejo Vamos a irnos Vamos a irnos Porque la verdad Que no es nuestro No es nuestro ambiente Ni siquiera Lo vamos a one shotear Si Oh Lo one shoteamos Muy bien Muy bien Muy bien A este gato Nomás le falta velocidad A gato Nomás le falta velocidad Nada más No le falta otra cosa Más que velocidad Muy bien Typhlosion Typhlosion Vamos con Mick Es el mejor aquí Para Typhlosion O sea Es el único Para Typhlosion Honestamente Pero es el mejor Es el mejor Por ser el único Vamos Le hacemos joya de luz Porque apreté dos veces A sin querer Dios Eh Bueno Bueno a veces A veces pasa A veces pasa amigos No va a pasar siempre Pero suele pasar Suele pasar Hagamos como que no pase Yo creo que Es lo mejor por hacer Ah Estaba gustazando Ok Golpe crítico Y lo matamos Muy bien Muy bien Gucci 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 Mi Nivel 49 Perfecto Cherry Cherry Vamos con 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 Gucci Claro Y que le haga vuelo Y lo mata O sea Yo tengo entendido Que lo voy a matar Super rápido A ver Es un Cherry No es la gran cosa Atacatán Vamos Sal 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 Vamos Cherry Vamos Cherry Oye Vieron que se Se murió El Ranger Verde Se murió Jason David Frank A ver Vamos a decirlo bien Jason David Frank Nuestro Ranger Verde Nuestro Ranger Blanco Nuestro Ranger Rojo Nuestro Ranger Negro Así Así de épico Ha sido Ha sido En Mighty Morphin Ha sido El Dragon Ranger En Mighty Morphin También ha sido El White Ranger En Zeo Ha sido El Red Zeo 5 En A ver Vamos a seguir Con la batalla Mientras tanto En Turbo Ha sido El Red Razer Red Turbo Razer Algo así Luego en Turbo Se retiró Y luego Argamem Vamos a regresar Con No Getter Con Nick Este De ahí de Turbo Desapareció Descansó Un ratito Hasta que regresó En Wild Force Para su cameo Con Zeo Y luego Regresó En Dino Thunder En Dinotrueno Para Para ser El Doctor Tommy Oliver Porque de la nada Se volvió Paleontólogo Eso si fue gracioso Pero Pero eh Se volvió Se volvió El Doctor Tommy Oliver Y aunque no No salió mucho Seamos sinceros De los tantos capítulos Salió 6 7 No más Y en unos Estuvo varios Donde estaba Eh O sea Estaba Invisible Entre comillas Y es como que Solamente está escuchando Su voz Ni siquiera sabíamos Si era su voz O sea Yo no estoy seguro Al menos Lo dejé A un PS No lo puedo creer Lo dejé a un PS No Y se restaura la salud Con Vaya Sidra Ah Diablos Joya de luz Lo matamos con joya de luz Velocidad extrema Au Eso me va a doler Me va a doler Si Como me está doliendo Ahora que me queda Si Me dolió Me dolió Me dolió Usó joya de luz Y la joya de luz Lo mata La joya de luz Lo mata Y hemos derrochado A Koga Y con esto Amigos Acaba El video Del día de hoy Has fallado Amigo Ya lo sé Pero mañana Mañana Toca Mañana Amigos Toca Los dos siguientes Altomandos Y aparte Aparte Va a tocar Lo que es El combate Con el campeón Y aparte No se olviden De seguirme En Twitch Ok En Twitch Porque aparte De estar jugando Pokémon Scarlet Bueno Estoy jugando Pokémon Violet Pokémon Púrpura Y aparte Voy a estar Este jugando Realidad A partir de aquí A un par de semanas Tal vez Una semana Una semana tal vez Porque en realidad El Scarlet Ya me lo pasé Sino que estoy jugando Lo Púrpura Porque pues Me apetece honestamente Tener una historia Un poquito Un poquito distinta Una aventura Un poco distinta Y nada más Muchachos Ha sido un placer Haber estado Compartiendo con ustedes No se olviden De dejar su like Su comentario Lo que les dé la gana De poner también Compartan Compartan el video Por favor Porque compartiendo Mis videos Comparten la felicidad Muchas gracias Por ver Conmigo será Hasta la próxima Chao 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 Chao